como esta gente, pedí una tarjeta, una raqueta, esta raqueta por ebay y vean como vino en una bolsa como de terciopelo forrada la verdad me llamó la atención, se los quería enseñar porque pues nunca me había llegado una raqueta así y menos, esta nueva y de ebay y más barata que de lo que anuncian en las tiendas de internet mucho más barata y vean como llegó es la nueva, pues ya saben que raqueta es ya saben que raqueta es y viene con su funda de terciopelo y aquí está nada más para que vean como la estoy y la caja venía en una caja igual una caja de cartón una caja de cartón café de wilson está nuevecita, vean nada más que chulada permítanme, está entrando una llamada bueno, pues ya contesté mi llamada y esta es la raqueta, mira nuevecita tres, cuatro, tres octavos de mango es el mango que uso, la nueva Pro Staff se alcanza a ver, 97 versión 14 nuevecita y muchísimo más barata que en las tiendas de tenis la conseguí Wilson Pro Staff 97 versión 14 la voy a encordar hoy en la noche y a jugar mañana este ahí está el pattern 16 por 19 el balance 315 gramos el peso 315 gramos se las quería enseñar nuevecita y este y como llegó ¿no? en esta bolsa saludos cuídense y después les cuento qué tal es la raqueta que he estado usando por tres años y medio la Pro Staff B12 versión 12 esta ya es la 14 un poquitín más suave pero el mismo feeling de Pro Staff de control y de una raqueta sólida la de control un poquitín más suave